¡Qué fiesta! ¡El hijo de Tigo! Buenas noches, gracias a ustedes. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Buenas noches, les pregunto a las estrellas, que me digan si se acuerdan de mi amor. Más no logro conseguir más soluciones, de una cantidad dulce y de una oscuridad. ¡Arriba, mandadores! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!